Pro Argentina Ahora que nos vamos conociendo Quiero que lo entiendas bien Soy todo lo que ves y mucho más, bebé No busco aprobación para vivir y ser feliz Si no te gusta lo que oís, ya lárgate de aquí I'm not a black, black I'm not a black, black